Bueno, entonces ya tenemos de vengar a la primera estimación y vamos a hacer una inspección física de la obra para verificar que efectivamente los 20 conceptos de la obra están terminados para saber si vamos a pagar o no, si no los han terminado pues no los vamos a pagar entonces, para registrar el avance físico de una obra elijan avances, avance físico de obras supongamos que nosotros vamos a hacer la inspección de la obra el día 26 de enero añado con fecha 26 de enero y digo de qué obra fui a inspeccionar tenemos un lugar para hacer comentarios no sé, a lo mejor alguna explicación de por qué la obra no tiene avance vamos a ponerle aquí que avance deseado vamos a darle F2 para grabar y vamos a indicar qué porcentaje de avance tiene cada una de las partidas de obra por ejemplo, añade el primer concepto limpia trasrenivelación si ya checamos tenía un avance inicial del cero pero ahora está al 100% el primer concepto tiene un avance del 100% añado veo el siguiente concepto de la obra la excavación también no tenía ningún avance pero ya está al 100% y así voy verificando qué avance tiene cada uno de los conceptos de la obra este está al 100% continuamos este está al 100% siguiente concepto de la obra al 100% voy 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voy bien siguiente concepto de la obra al 100% creo que escogí una obra muy muy larga para el ejemplo espero que no los aburra pero bueno para un buen control de obra si es necesario esta talacha les comento bueno no todas las obras son de 60 conceptos algunas tienen menos mínimo mínimo un concepto por obra mínimo yo lo estoy buscando con F9 a ver 11 perdonen siguiente concepto al 100 enter estoy oprimiendo la tecla F9 tecla para abajo para el siguiente concepto 100 F2 para grabar enter para añadir concepto nuevo F9 tecla para abajo siguiente concepto F2 para grabar enter para concepto nuevo F9 bajo con la flecha el concepto 14 va al 100% enter F9 busco siguiente concepto también veo que está terminado al 100% F9 siguiente concepto está terminado al 100% F9 siguiente concepto terminado al 100% F9 siguiente concepto terminado al 100% no nos va a dejar equivocarse porque si yo oprimo el mismo concepto me va a mercar un no repita el mismo concepto en un avance ven me voy a dar cuenta que no estoy bajando que ya bajé al siguiente y el siguiente y último concepto que estoy revisando es este aunque en mi inspección física probablemente también ya me di cuenta que terminaron el siguiente concepto que está mal escrito aquí pero no ya está también tienen esta cadena o sea puede ser que tengan un avance de otras cosas que todavía no me han cobrado pero en mi inspección física veo que ya lo tienen le voy a dar este también avance del 100% ok bueno entonces miren voy a imprimir el avance de la obra para explicarles de que se trata aquí estamos indicando que el concepto limpia trazo y nivelación ya tiene un avance físico del 100% ¿verdad? y eso representa este porcentaje de la obra y ya está terminado y así con cada uno de estos conceptos ven este último concepto ya lleva un avance también del 100% aunque todavía no me lo cobran ya físicamente tiene un avance ¿verdad? pero como cada cada concepto representa una partecita de la obra ¿cómo saber cuál es el avance de mi obra? ¿verdad? bueno ahorita el avance de mi obra es del 31% considerando los conceptos de la obra que ya están terminando ven por ejemplo si esto me representa el punto 232 de la obra y ya está al 100% bueno entonces mi obra ya lleva una base de punto 232 más el punto 796 porque este está al 100% ok mi obra tiene un avance físico de 31.479% qué reporte interesante podemos obtener aquí uno muy bonito que se llama avance físico financiero de obras miren está en reportes el C avance físico financiero de obras voy a pedirlo solo para esa obra voy a empezar con este y terminar con este pueden eliminar las obras que están en cero y aquí tienen opciones que quieren incluir yo voy a pedir datos generales avance físico financiero si la obra fuera por diferentes fondos podría ser que algunos conceptos son por un fondo otros por otro mitad y mitad pues nos nos da la base físico financiero por fondo y la auxiliar contable miren el número de la obra descripción de la obra todos los datos del contrato el importe aplicado en el ejercicio las fianzas la estructura financiera es decir con con qué tipo de recursos esto se saca del presupuesto que le asignemos a la obra aquí solamente intervinieron recursos fiscales luego vendría el avance físico y financiero en el periodo miren del primer concepto cuánto le asignamos cuánto devengamos cuál es el porcentaje de avance financiero cuál es el porcentaje de avance físico ven aquí está este que tiene un avance físico pero que todavía no hemos devengado no recuerden que además está mal escrito ok entonces tenemos los datos generales de obra la estructura financiera un resumen del avance físico y financiero del periodo según avance físico llevamos del 31 financiero del 25 no teníamos un avance acumulado previo por tanto tenemos acumulado el periodo estos mismos porcentajes y después tenemos el auxiliar contable ven por el número de requisición por cada una por cada uno de los conceptos de la obra entonces este reporte es muy bonito vale la pena manejar detalladamente las obras no se van a arrepentir entonces en el periodo hemos ejecutado 251.280 con 70 como hemos visto que el contratista de veras cumplió ya registramos el avance financiero bueno pues ahora si le vamos a pagar les voy a mostrar en el siguiente video como le pago al contratista y le amortizo una parte del anticipo y voy a hacer caso que tuviéramos retención de obra del 5 al millán probablemente ustedes no lo tengan probablemente sí pero para ejemplificar